Ahora eres tú, el que no sabe con quién está hablando. Primero, voy a arruinar tu mundo. Poco a poco. Desde los cimientos. Y luego... Luego me ocuparé de ti, Sonia Hidalgo. Aunque el restaurante estuviese abierto, para ti las puertas están cerradas, Mario Costa. O como te llames. Supongo que habrás pasado mal anoche por lo que no me tienen en cuenta tus impertinencias, Fernando. Voy a pagar la cuenta. Yo siempre pago mis deudas. Eso está muy bien. De cada euro que te dejes aquí, 40 centimos van a ir así, yo. Mario, si tienes alguna sugerencia, me lo puedes decir. Soy todo ellos. ¿Yo? No. No te voy a decir yo como tienes que hacer tu trabajo. Lo único que te voy a decir es que eres el máximo y no te arregles. No estoy haciendo hecho. Más, no. No soy yo el que tiene que volver a hacerlo todo por la inutilidad de esta niñata. Lorenzo, me estoy empezando a cansar de tus faltas de respeto. Lo que antes te consiguieras, para la que estoy yo aquí, se acabó. Es a mí. Hay que faltar al respeto, obligando a hacer el trabajo dos veces. Como si lo tienes que hacer 30 veces. Bueno, depende de cómo estés mirando las ganancias. A ver, estamos ganando prestigio y fama. Eso de un auto no me da a hacer una ganancia. ¿No te parece? No. No me parece. ¿Quieres que tal vez yo, como habrás el resto de empleados? Porque según tu forma de ver las cosas, tengo todo el derecho. Yo soy el jefe de personal. Y yo, accionista mayoritario del mundo. Sí, ten cuidado. ¿Qué te das cuenta? En cuanto Olivia se haya acercado a secarse los mocos en tu hombro, te voy a dejar tirado otra vez en un tínex. ¿Qué sería busco? ¿De verdad que crees que está enamorada de ti? Olivia lleva mucho tiempo enamorada. Os doy dos meses. Hasta que se le pase el disgusto. O hasta que le aburras. Un solo coñuelo. Por favor. Lorenzo. ¿Qué es what? You're fired. No, no, no te confundas a novia, ¿no? No, aún no. Es verdad. Pero ella está cerca. Vigilante. De hecho, no tenemos la oportunidad de ver a novia antes. No, eso era porque antes era un buen nadie y me mirabas a la cara. No, no, es que yo no me voy a decir. Yo te explico. El ser que hace mantenimiento, al que ni mirabas a la cara, ya eres un jefe. Está muy claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me da igual las acciones que tengas. Nunca vas a ser uno como nosotros, ¿vale? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no. Ya me voy a decir que te quiero. ¡Cállate!